La coordinación efectiva con Caraneros de Chile, hoy junto al prefecto del Valle con el objetivo de poder determinar los avances en aquellas otras que fueron solicitadas, y es una que entendemos que es todo un espectáculo familiar, que recupera el morro para la gente, después de dos años y medio, ha pasado el terremoto de tsunami, que se autoriza el funcionamiento de este estadio, con un aforo máximo de mil personas, con una estandarización de seguridad acorde para ese aforo, y en una evaluación que será partido a partido con el objeto de ir determinando mayores medidas de seguridad que correspondiesen, o en su efecto otras instancias de coordinación con el objeto de garantizar que el morro sea un estadio seguro, sea un estadio que responda a un concepto de departimiento familiar y que evite situaciones lamentables como hemos vivido en los estadios a nivel nacional. Creemos que el morro va a ser un símbolo de la recuperación de Talcahuano, y es por eso que nos pone muy contentos que esas medidas paliativas, las cuales vienen a solucionar un problema del último trimestre y permitan a la gente volver a su estadio, a sus corazones deportivos en la comuna de Talcahuano. Porque como tú bien sabes, hay una inversión de 1.600 millones de pesos que ya está caminando la cancha de buen estándar, pero faltan los 900 de la segunda etapa para realizar la inoculación, galerías y otras instalaciones sanitarias de calidad. Mientras tanto, partido partido con el objeto de permitir que el morro sea un estadio seguro, pero insisto, para un aforo máximo de 1.000 personas. Así que le pido a la gente que venga en familia, que venga a disfrutar y al club que salvaguarde estas condiciones. ¿La evaluación de su partido va a estar en mayor forma? Vamos a evaluar tanto el rival, las condiciones deportivas, las condiciones climáticas, siempre la opinión de carabineros con el objeto de poder determinar un mayor aforo. Entendemos que este es un estadio que se va a autorizar en la condición máxima clase C, por ende el aforo, si bien puede cambiarnos, debería ser muy distinto de las cifras que se va a autorizar para el partido con la rica. Gracias a ustedes. Gracias.